... ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todos? Nos tocan todos los días. A lo mejor ahora estén ahí. ¿Qué tal la lluvia? Un poquito más. ¿Y vosotros? ¿Aquí le tienes que echar una mano al alcalde? Bueno, pues al otro lado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien aquí el alcalde? ¿Todo bien aquí el alcalde? ¿Todo bien? ¿Todo en paz? ¿Todo en paz? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hola, buenos días. ¿Pasa, pasa, pasa? No, la verdad. ¿Tienes un control permanente aquí dentro? ¿Qué pasa? Y la vida que está en la espera que hay que echar arriba, es una vida de mejores. ¿Sí? ¿Tienes que dejar uno? Es día hoy que no me acuerdo. Gracias. Gracias.